Hola, hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal, mira como se hace Hoy te diremos como registrarte en OLX para publicar anuncios, empecemos Muy bien chicos, bienvenidos a un tutorial más, antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web, donde van a conseguir toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante Ahora si empecemos a hablar acerca del tema Bien, OLX es una de las plataformas de compra y venta más famosas de Latinoamérica OLX en su momento llevó a ser incluso competencia para Mercado Libre y aunque en algunos países ha perdido credibilidad o mejor dicho popularidad porque realmente no es credibilidad todavía sigue siendo una buena opción para publicar tus productos virtuales, ok? OLX te va a pedir que te crees una cuenta y crearte una cuenta en OLX para publicar anuncios es muy fácil lo puedes hacer desde el móvil o desde la PC si lo vas a hacer desde el móvil tienes que instalar la aplicación, la cual es gratuita bien, una vez que tenemos descargada la aplicación solamente le vamos a dar a abrir el proceso de OLX a nivel de registro es sencillo debes seleccionar en qué país estás, ok? una vez que has seleccionado el país como tal ya pasas al proceso de registro de tu cuenta y en este caso puedes crear una cuenta con Google, con Facebook o con tu correo, ok? si le das a la opción de tu correo pues sencillamente vas a elegir alguno de los correos que tengas ya guardado en tu teléfono o puedes optar por utilizar un correo diferente, ok? solamente le das aquí bien, una vez que colocamos el correo electrónico lo siguiente es colocar un código que va a llegar a nuestro email luego colocamos la contraseña y listo, podremos vender en OLX ahora quiero mostrarles cómo se hace desde el computador bien, ahora desde el computador es súper sencillo solamente abren la página de OLX, le van a dar a ingresar y les va a aparecer el mismo cuadrito donde van a seleccionar el tipo de cuenta que van a crear si seleccionamos por ejemplo Google nos va a dar las opciones de correos que tenemos y seleccionamos el correo de nuestra cuenta de Google y ya ni contraseñas ni nada, él todo lo toma luego vamos rellenando los formularios, ok? podemos ya empezar a publicar, como en este caso estamos colocando por ejemplo la categoría del anuncio que vamos a publicar supongamos que vamos a vender un carro entonces colocamos la marca del carro, el modelo colocamos incluso lo que viene a ser el año y el kilometraje claro, esto va a depender un poco del producto que estemos vendiendo, vale? se puede colocar el combustible, el color, entre otros datos relevantes algo importante chicos, es que ustedes deberían de tener como tal una sola cuenta en OLX para que puedan ir ganando reputación, ok? y aunque tienen la opción de crear su cuenta con Google lo ideal es que la creen directamente con un correo siempre va a ser mejor, ok? bueno, una vez que tengan todo sencillamente ya lo que tienen que hacer es pasar a publicar el anuncio bien chicos, eso es todo, ya lo saben regálanos un like, suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones nos vemos pronto